Muy buenas amigos, bienvenidos al quinto episodio de nuestra serie de Epiclandia Y pues como vieron en el episodio pasado, hubo un corte ahí muy drástico en el video Que pues la verdad, yo creo que los dejé con la cosquillita de ver qué va a pasar Y pues bueno, ya, no se preocupen, como ven sí recuperé gran parte de mis cosas Creo que lo único que se perdió fue mis pantalones y mi casco Creo que ni traía casco, que Dios recuerde Pero bueno, mis pantalones, no sé qué les pasó, pero desaparecieron Fue lo único que aún no encontré Pero bueno señores, estamos aquí donde, pues donde nos morimos en el episodio pasado Recuerden, antes de que empiece el video, dejen su like, compartan el video Y si no están suscritos a este canal, suscríbanse para más contenido Y bueno, quería enseñarles una cosa bastante genial que descubrí dando vueltas por, dando vueltas por este, pues por este, este castillo que ven aquí enfrente de mí Este, bueno señores, acompáñenme y vamos a ver qué tal, qué era eso que, pues que lo que les quería enseñar es esto, miren Hay una puerta, una trampilla por aquí De hecho, esto sigue lleno de esqueletos Incluso, si yo salgo corriendo así Vean que me disparan, o sea, aunque me aleje bastante Vean que tienen bastante puntería esos esqueletos Vean, 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 vean hasta dónde llega Ve, incluso me pueden llegar a dar estando por aquí Bueno, nada más que el tonto esqueleto se cayó, pero bueno Vamos ahí adentro de las, eh, de, 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 de las cloacas Aguántenme que estos traen Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Es que traen armadura Y, no, ahí está, muy bien Bueno, ya, dos esqueletos menos Vamos a las cloacas Bueno, lo bueno es que ya es de día Porque si no, es que no traigo antorchitas Para alumbrar Disculpen que no traigo antorchitas Pero, ¿saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Voy a hacer algo así rápido Creo que por aquí Si no mal recuerdo Ok, ahí hay un esqueleto que trae espada Que trae espada, trae espada Aguas que trae No, 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 los cultivos, chihuahua ¿Qué? ¡Se tomó una poción! ¡En serio! ¿Es eso posible? ¿What the fuck? Oye, no, ¿qué inteligencia artificial Tan mejorada tienen estos esqueletos? Oye No, man Shiz Esmeralda No seas menso Ahí está Ay, güeros Oye, eso se vio increíble Eso se vio Muere, por favor Y ya se lo iba a tomar ¡Oh, esmeraldas! ¡Cinco esmeraldas! ¡Wow! Bueno, ¿qué forma más fácil de sacar esmeralda? Pero bueno, yo lo que buscaba no era esto Sino antorchitas Porque la verdad adentro se ve bastante oscuro ¿O saben qué? Se me hace que quitando los shaders A ver, déjenme quitar tantito los shaders Shadows Ahí está ¡Ándale! Así ya se ve más clarito Vamos a ver si se ve mejor Según mis cálculos Bueno, ahí se ve ya mejor Bueno, incluso Si no consigo esto Aquí tengo una antorchita de redstone Que creo yo Ajá, sí También me alusa Bueno, vamos a investigar Voy por acá primero Para ver qué hay Oye, incluso alusa bastante bien esta antorcha Mira ¡Ándale! Mira lo que me encontré aquí Generador de criaturas ¿Lo destruyo? O ahí lo dejo ¿Qué hago con él? ¿Qué hago? A ver, ¿qué es eso que da vueltas? Eso parece un Wither, ¿eh? Y no, ¿saben qué? Si lo voy a destruir Ajá, no sé No sé si hice algo bien O si lo hice mal Pero ni modo En caso de que me he equivocado Pues ya valió el pobre generador Pues bueno Vamos a ver qué hay allá a lo lejos Lo bueno es que estoy viendo aquí partículas Que delatan Ajá Mira, mira, mira Delatan los generadores Entonces me puedo dar cuenta Más o menos De dónde están saliendo Y quitarlos A la vez ganamos experiencia Y a la vez Nos deshacemos de los esqueletos Que tanto molestan Con su superinteligencia artificial Que toman pociones Te disparan desde lejos Y guau Eso se me hizo Se me hizo increíble La verdad Bueno Ajá Aquí hay otra cosa Mira ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es ese mo? ¿Cuál es ese mo? ¡Oh, un cofre! Un cofre, un cofre, un cofre Carmo Ay, lo justo Lo que necesitaba Gracias a Notch Gracias a Notch Ahí está Ahí saben que también me voy a robar También me voy a robar esto Hay que saquear todo Lo más que podamos Señores Pues sí, hombre Ahí ve Estoy todo flecheado Bueno, creo que por aquí no hay nada Por ahí Ajá Y estoy viendo otro Otro cofrecito Vamos a ver qué hay adentro Antes de subir a donde están los esqueletos Porque todavía lo sigo escuchando Muchas antorchas Pólvora Flechas Trigo Antorcha Y Chompis Con otro de estos Ahí está Bueno, me lo voy a llevar Bueno Esto es un mini laberinto Aunque no es bastante difícil No es bastante difícil de salir No como el de Diversity Que por cierto Ahorita voy a seguir grabando Diversity Hace mucho que no le sigo ¿Esto qué es? ¡Ay, un cofre! ¡Ay, gracias! Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Pan Papa Y chuleta de cerdo Bueno Todo lo que estoy encontrando Es bueno, ¿eh? Después de todo Voy a taparle Con roca musgosa Para que no se vea tan feo Ahí está Sigamos, pues Esta parte creo que la Ah, no Esto no es lo que me ha roto Bueno, voy a romper tantito Nada más para asomarme Ajá Ahí está la salida Entonces Creo que sigue ir por ahí No me equivoco Pues creo que este es el último Moss Fauner Ahí está Pero no hay cofre Ah, sí, sí, sí Ahí sí, ahí sí Cacao Pero el cacao ya existía en Minecraft Ok, ok, ok Seis antorchitas que me sobraron Voy a tirar eso Vamos a recoger el cofrecito Y denme un minuto Denme un minuto Porque esto está empanado A ver, a ver, a ver Dónde lo puse Ahí está Voy a tapar el suelo Ahí está Y listo Muy bien, muy bien Voy a taparle otra vez aquí Para que no me lleve la corriente Excelente Ah, y aquí hay una subida Ah, es la fu... No me digas que es una fuente Bueno, déjenme investigar Si hay más cofrecitos o algo Bueno, creo que no Creo que eso es todo, señores Vamos allá A donde hay acción Espero que no haya tantos esqueletos Porque si no voy a valer otra vez Ok, sí, 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 ahí, sí, ahí, sí, ahí, sí Ay, 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 ay Espada de diamante Muere Ay, no, 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 no What the fuck Oh, se curó Se curó Se curó, se curó, se curó, se curó Cámara, 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 cámara No, 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 no Qué inteligentes son estos esqueletos ahí Ya, 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 ya Y no traigo No seas menso, no seas menso, no seas menso, no seas menso Tiro esto por esto Ay, 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 ay ¿Qué pasa? ¿Qué es eso que estás sacando? Corre, Fores Corre, no corras, pues Oye, no, esto es Ok, 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 qué tiro, qué tiro, qué tiro Un huevo, un huevo, un huevo Voy a tirar ese huevo menso Voy a llevar esta mesita de encantamientos Ay, dije que me iba a llevar esta mesita de encantamientos Ahí está Creo que es hora de ir haciendo una backpack Mira esto A ver, voy a tirar Ay, qué tiro, qué decisión tan difícil Siempre tirar algo para Salvar otra cosa Iron Shard Ah, pues esto que muera Por lo pronto Yo reclamo esto como mío Ahí está Tengo el estandarte Hemos reclamado Satisfactoriamente Esta base Ahí está el super estandarte Oye, está muy grande, ¿no? Sí, está bastante grande ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! 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 Cierra, 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 cierra ¡Ay, güeros! Esa cosa quemaba, ¿eh? A ver, para empezar Traen armas súper OP Traen inteligencia artificial redoblada Toman pociones para curarse ¿Qué más puedo reclamar de esta villa esqueleto? ¡Baaah! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! Eso Ahí está Ay, ay, ya iba a sacar poción Mira Bueno, voy a buscar otra cosa Interesante ¿Saben qué? Voy a... Me voy a ir corriendo Déjenme cierro aquí ¿Saben qué? Lo único que falta Es que abran puertas, ¿eh? Eso es lo único que falta Mira, aquí hay sandía Filete crudo Patata venenosa Que pues no la voy a requerir por lo pronto Eso lo voy a tirar Bueno, lo voy a dejar ahí guardado por si acaso Y esto Lo voy a dejar en lugar de De la silla No, no se crean Oigan, por cierto, si encuentro a Zafarrancho Pues Igual le voy a poner Zafarrancho, eh Zafarrancho no se zafa de mis series Siempre va a estar en todas mis series Bueno, 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 ya ¡Ay, me atoré! ¡Ah, otra cosa, otra cosa, otra cosa! ¡Otra cosa, lápida, la tiro! ¡Ahí está! Voy a llevarme todo esto ¡Cámara, cámara! ¡Ay, Dios, esto! ¡Ay, no, no juegues! ¡Tú! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡No, no, no! ¡Se cura otra vez! ¡Se curó, chimales! Por atrás, no me hagas que por atrás me llegan ¡Ahí está, ya! Y se me rompe mi espada ¡No seas menso! ¡Ajá! ¡Y anochece! ¡Ay, Dios! ¡No puede ser! O sea, neta O sea, pasa todo Todo, todo Todo me está pasando de golpe A ver, a ver, a ver, a ver Voy a poner esto otra vez ¡No, el SN, por favor! ¡No la... El SN, mira El SN, por favor, no la riegues El SN, no la riegues El SN, no la riegues Planta eso, planta eso y te vas Planta eso y te vas Porque planeo regresar Y espero Espero que cuando regrese Vea estos cultivos ya Creciditos Ahí está Y bueno Antes de largarme ¡Auch! Voy a buscar aquí ¿Qué hay? Eso parece sangre Pero, bueno Le da... ¡Oh, oh! Hablando de esto La redstone también me sirve Entonces Voy a poner esta lápida Por ahí Creo que no la puedo poner Lápida O sea, ¿por qué no se pone? ¿Por qué no se pone la lápida? ¡Ah! Pero tengo un espacio Ok, ok Sí tengo un espacio en mi inventario Es que yo creía que traía ya todo lleno De hecho, sí, eh Ah, les digo ahorita Que ya es hora Ya es hora de, yo creo Ir haciendo una... Una mochila Algo grande Porque siempre que salgo Se me llena mi inventario Y tengo que salir de nuevo Dejar las cosas Regresar Ya saben Mismo proceso de siempre Bueno, ¿aquí qué hay? Aquí no parece haber... Ok, ya vi algo Les iba a decir No parece haber nada interesante Pero, pues, sí hay Déjenme nada más poner la tierra por ahí Esto por ahí Y esto creo que lo tiro Vamos a ver qué hay en ese cofre Espero que haya... No sé Más comida Porque, la verdad ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Creo que ahora sí Ya se me acabó de atir El inventario Pues sí Y entonces voy a tirar La carne podrida El pollo crudo Lo puedo reemplazar Por... Ay, no sé Ah, la lápida La lápida Y el cofrecito Creo que también puedo llevármelo Si no me equivoco Entonces me voy a asomar aquí Así rápidamente Antes de irme Bueno, por... Para empezar Tenemos obsidiana gratis Aquí ya Y creo que me voy a lanzar A la fuente A la de una A la de dos Tres Cuatro ¡Ay, no le atendí! ¡Qué tarado! ¡Ah! ¡Ay! ¡Cobre grande! ¡Esto! 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 ¡Y... ¡Qué menso! ¡Qué menso! ¡Qué menso! ¡Ok! ¿Qué era? Hierro y... Pedernal Y una pepa de... Eso ¡Oh! Voy a guardar ¡Ah! Bueno, me llevo la pepa No sé para qué Pero bueno ¡Qué menso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bájale, escene! ¡Bájale, escene! ¡Bájale, escene! ¡Baja! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Ay! Gracias a Notch Que puedo dormir Gracias a Notch Que los esqueletos Están algo lejos Para poder descansar ¿Cuánto ataque? ¿Cinco? ¿Cuánto ataque? ¿Cuatro? Entonces, les voy a ir con la hacha ¡Ay, ay, ay! Ya me largo Esqueletos, ya Yo ya me voy Yo ya me voy No me extrañen, por favor No me extrañen ¡Ah! Jerónimo echa en paja ¡Ay, bueno! Bueno, recordemos Que en el episodio pasado Hay un Lucky Block Por ahí Que rompimos Y nos dio Esta cosa Que se... Oye Oye, oye, oye Esa canción Ajá Ok, una canción Algo tenebrosa Bueno, algo Tenemos un Lucky Block Por ahí Y el otro está Por allá Pero no lo voy a romper Porque, pues, como ven Tengo el inventario Súper lleno Eh... Bueno, creo que ya es hora De poner Shaders Ajá ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Chocapique, chocapique Ahí está Bueno, como les decía Voy a dejar las cosas Y voy a regresar Por el Lucky Block De hecho, descubrí otro Que está más para allá Y, pues, vamos a ver Qué nos separa el destino Con estos Lucky Blocks Aprovechando que traigo esmeralda Vamos a ver Qué nos ofrece Este mercante Ok, un reloj Ajá Ay, no me hagas reír, señor Traba Ajá Bueno Qué timadores son esos O sea, te tardas mil años En conseguir esmeralda Para que ellos te den algo Que puedes craftear Facilote, así Casi, casi regalado Bueno, estamos llegando A la zona De... Bueno, donde está nuestra base Que está aquí cerquita Ahí está nuestra casita Qué bonita Ay, qué bonita Se ve esta zona Bastante tranquila Bastante colorida Llena de chocobos Un desierto enfrente Una piscinita enfrente Bueno, muchas cosas interesantes ¿Y esto qué es? Politrops Bueno, bueno, espérenme Creo que esa cosa ya creció Pero la voy a dejar así tantito Uy, por fin en casa Por fin en casa Uy Uy, bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Voy a cocinar todo lo cocinable Excelente Ahora Viendo que tengo cuero Voy a hacerme mi primera mochilita Ahí está Muy bien Ahora ¿Cómo se abre la mochila? Ah Ah, ok Es que con el E Abres la mochila Ah, ok Ahora Esto Ay, ¿dónde era? Ahí está Ahora el Big Voy a buscar en el Este Eh, Backpack Ahí está El Big Backpack Se craftea de la forma De Tianet Leather El cual Bound Leather Y el Bound Leather Se hace con Ok Cuero Y mucho hilo Hilo Tengo bastante Entonces voy a necesitar Voy a necesitar Voy a necesitar A ver En 3 6 7 7 por cada uno De estos 7, 14, 21 28 35 42 49 56 Alrededor de 56 ¿Qué dijimos? Ah, 56 cueros Para hacerme una vil mochila De estas grandes Entonces Como no tengo tanto cuero Voy a dejarlo así Denme chanza Ahí está Bueno Voy a craftearme otra espada Yo creo que de Ah, por cierto Por cierto Por cierto Vamos a ver Que tan bien van los estos Ay, oro Mira Que bonito Que bonito Voy a quitar esto Porque capaz Que interrumpe En las En el crecimiento De la esta Voy a poner antorchitas Por ahí Alrededor de este cuadro Ajá Ay, mira Esto ya creció No sé Qué tan alto crezca No sé Qué tanto se tarde Ya les dije Que esto es Completamente nuevo Para mí Pero bueno Como ven Ya nos está dando Ya nos está dando Regalías esta cosa ¿No se puede craftear nada? No, creo que no Bueno, de hecho Podemos ver aquí La utilidad Miren Si crafteamos Ocho de estos Pues nos da un bilingote O sea Hay que esperar bastante Para tener un solo lingote Sobre todo Con el diamante Voy a tener que esperar Muchísimo Porque Para empezar Tengo uno nada más No he encontrado diamante En las minas Y para que esto crezca A un solo diamante Pues va a estar en chino Uy Bueno, esto lo dejo así Ya creo que no hay problema Si lo dejo así Bueno, voy a dejar otra ahí Bueno Que crezca solo No hay problema Voy a ver Qué tal va la comida Excelente Excelente Ajá Creo que ya me acabé Aquí el espacio Entonces denme chanza De meter todo esto Por aquí ¿Saben qué? Incluso voy a mejorar Voy a poner por ahí Algo de esto Bueno, aquí Voy a poner las Así Todas las Las semillas De zanahoria Que tenía por ahí Vamos a guardar Lo demás Las patatas Creo que las voy a ir Cultivando acá afuera Ay, sirve Que aprovecho A ver qué es esto Ok, nos da Holy Top Seeds Y Y nada más Ok Creo Creo que aquí Hice algo mal Ajá Ajá Creo Creo que no habían crecido Señores Me he equivocado 20 Ay, ay, ay Qué menso Ahí arriba dice 29% Qué bo Chihuahua Bueno Voy a sacrificar Otra de estas De Ahí está Una de esas Bueno, voy a dejar Que crezca ya Ay, menso ¿Qué pasó ahí? Creo que le faltó Iluminación Bueno, ahí lo dejo Vamos a ver Si puedo Hacer la salidita Por aquí Ah ¿Por dónde la haré? Bueno, creo que por aquí Ajá Creo que sí Nada más que Ay, Dios Aquí Bueno, voy a tener Que romperle aquí Y hacer Ay, mira Incluso podemos cultivar Ahí algo más Vamos a poner Una papini Una papa de estas Ahí está Qué improvisado es esto Eh, señores Yo Nunca había hecho esto Pero bueno Siempre hay una primera vez Bueno, señores Ahora Como les decía Ahorita voy a craftearme Otra espada Porque la que tenía Valiokuchi Con los esqueletos Ahí está Eh Ya saben, señores Si tengo Cosas que minar Detrás de cámaras Ustedes no lo van a ver No se preocupen Voy a tratar de evitar Todas las minaderas Eh Vamos a ver Qué tenemos en ese cofre Creo que tenía Caña Porque la caña También pienso Ajá, aquí está Bueno, la caña La voy a poner Por lo pronto En esta parte Porque nos va a ser Muy útil Para hacer El modo este Del crecimiento Grawin blocks Todo eso Entonces voy a llenar Todo esto así De caña Ay, Dios Aquí no era Ah Ahí está Muy bien Eh Vamos a ver Qué más tengo Por ahí Debo de tener Ah, bueno Bueno, el cactus Bueno, el cactus Nada más crece aquí Incluso aquí me va a servir Como de barricada Eh, mira Si vienen mobs Si vienen mobs Pues esto va a servir Como de muralla Ahí está Oye, sí Incluso sí Eh De hecho sí Mira Ay, no Qué menso No se puede No se puede Olvídenlo Bueno Lo dejamos así Lo dejamos así Por lo pronto Vamos ahora A explorar Señores Y a ir a buscar A los lucky blocks Este Déjenme nada más Ay, ¿dónde dejé el cofre? Ay, bueno Puedo accesar a él Desde abajo Excelente Ah, ¿saben qué? Puedo también crecer Una sandía, ¿no? Sí, aprovechando 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 Nada más que voy a necesitar Un espacio Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Aquí Pongo Ah, es que necesito Las cestas Las semillas Perdónenme la vida Ahí está Voy a tener que romper Este pedazo Para que crezca Una vil sandía Bueno Como les digo Vamos a guardar todo Y a ir a buscar Los lucky blocks A ver Qué me depara El destino Bueno Guardamos Todo Creo que con el pan Tenemos por ahora Entonces Pues ya tenemos Un sustento de comida Esto lo voy a poner afuera Vaya que se va a ver bonito Allá afuera Las esmeraldas Las guardo Esto me lo quedo Esto me lo quedo Esto me lo quedo Esto Bueno Tengo flechas Y tengo hilo Creo que arriba traigo hilo Podemos hacernos El primer arco Hilo, hilo, hilo Hilo, hilo Ay, ¿dónde guardé el hilo? Si yo tenía bastante Oye, pero yo tenía mucho hilo ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde dejé el hilo? Si me acuerdo que Bueno, aquí hay más flechas Carne de hueso La podemos usar también Aquí está, aquí está, aquí está Entonces va a ser algo Más o menos así Bien, hasta los libros Que encontré De hecho puse un marcador No sé si lo vean Es ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, se llama Mina Abandonada La tengo por ahí guardada Me dio todo esto Fíjense, todo lo que encontré Pero bueno Luego iremos a esa mina Abandonada En otro episodio Porque ahorita No tengo tanto tiempo Oye, ¿no está? ¿Dónde quedó? ¿Pero está prendido? Bueno, es más o menos Por aquellos rumbos, ¿no? Sí, que yo recuerdo Era por allá Ah, bueno Vamos, como les digo A craftearnos Nuestro Primer arquito Así Sí, creo que era así Bueno, no me acuerdo Sí, así es Muy bien Bueno, bueno, bueno Ahora ¿Qué podíamos hacer Con este arco? A ver Oh, oh, oh Lo podemos mejorar Lo podemos mejorar Vamos a ver ¿Qué más podemos hacer Con él? Esto Refined Corallium Ingoth Corallium Ah, esta cosa No la tengo Entonces Por lo pronto Podemos olvidarnos De ese De ese Arco Bueno, este Voy a guardar esto Roasted Iron Lingoth Bueno, no No lo voy a usar Ajá Tampoco lo voy a usar Guardo, 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 guardo Guardo, guardo, guardo Y esto Lo voy a poner Por aquí De una vez Ahí está Ajá Tengo flechas El estandarte Y Voy a craftearme Otra espada Antes de salir De plata Vamos a craftearla De plata ¿Por qué no? A veces Ese sonido raro Si anochece Voy a dormir Sí, cámara No Dejen que sea de día Porque si no Uy Bueno Vamos a Lucky Vlog Señores Es un nuevo día Un nuevo amanecer Y a ver ¿Qué sale? Ay, pues se me olvidó esto Perdónenme Perdónenme la vida Perdónenme la vida ¿Qué? ¿Esto no se pone ¿O qué? Esto Esto no se pone Ah, ok Esto no se pone Bueno Lo voy a guardar El día Se ha Ay Espérense Que esas canciones Escuchan algo Tenebrosas Ok Lo que dice ahí En el mensaje Es que este día Se ha vuelto Algo Espeluznante Ajá No sé qué quiso Decir con eso Pero Solo espero Que no salgan Otro tipo de mobs Más fuertes Porque yo vi en el mod Ese de Adviance of Ascension Que Dependiendo del mensaje Que te aparecía en el chat Era que el día tal Que el día tal El día de la muerte El día de la vida Etcétera Bueno, aquí está el Lucky Block Voy a hacer las tomas Ya saben Camp Clear Punto 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 Camp Start 60 segundos Y estamos aquí señores Enfrente del Lucky Block Vamos a ver que sale Ay Ay, que salió Que salió Que salió Una espada Una espada Una espada Ay, excelente Lucky Sword LOL Bueno, cuatro Tiene muy poco daño de ataque Pero tiene golpeo Dos Tiene aspecto ignio Tiene aspecto ignio Señores Excelente ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? Saqueo y rompibilidad Perdición de los atrópodos Tres Y golpeo Dos Bueno, bonita cosa Que nos ha salido Bueno, voy a buscar El otro Lucky Block Que si no me equivoco Era por allá Pasando este bosque Este bosque raro Ay, ay, ay Sí, si no me Ay, ay, ay Me caigo Esto no voy a quitar Eso lo voy a dejar Porque no No me quiero tardar tanto Ay, que se ve allá ¿Es sabana? Es sabana Señores, es sabana Encontramos la sabana Muy bien Encontramos la sabana Allá está Allá está Allá está Allá está ¿Esto qué implica? Que hay nuevos mobs Ahí, bueno El nuevo bioma Nueva madera Nuevo tipo de tierra Nuevo tipo de terreno Ay, mira Mira qué bonita Un gato Quítate menso gato Un oso Un oso ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí ya estoy viendo Lucky Block Excelente Ah, una calabaza Mira Calabaza Me lo voy a poner Así Bueno, no saben qué Sí me lo voy a quitar Porque no veo nada Vamos al otro Lucky Block Espero que no me salga Nada malo Por favor Por favor Ah, ok No Ah, aquí hay una tumba Quentin vivió Ah, no Murió contra el suelo Vivió 78 días Me dio Carne podrida Un hacha Y hueso Los huesos de Quentlin ¿O cómo se llamaba? Sí, Quentin Yo Bueno Vamos a ver Voy a poner las tomas Por aquí Punto 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 Can start Y ahí estamos pues Otro Lucky Block Deseanme suerte, señores A ver si le atino A ver si le atino ahí Ah, pociones Muy bien Muy bien Muy bien Un Lucky Potion Oye, pero esto ¿De qué me va a servir? Esto no me sirve de nada O sea, me da Fatiga Me hace daño Tres Náusea Debilidad Veneno Y dura Dos minutos Cinco minutos Seis minutos No, no manches No, esto no me sirve de nada Esto no me sirve de nada Pues esto se lo puede echar A un enemigo Nada más Pues esto me puede servir Más bien como un arma No para echármelo a mí mismo Porque pues si no Sería un menso suicidio Ajá Pero aquí estoy viendo Que me puedo llevar Algo de lava Ahí está Voy a poner Voy a reemplazarlo con tierra Para que no se vea tan feo Ay, ¿qué es esto? Ajá, ok Bueno, señores Creo que por lo pronto Son todos los Lucky Blocks Que he descubierto Ahorita no hay ningún otro Cercano Pero antes de terminar Este episodio Quiero buscar Una Quiero buscar un templo Que descubrí Por estos rumbos también Hay un tigre Un tigre blanco Bueno, ahí está la villa Como pueden ver Y déjenme subir Un poquito los Shunks Para que busquemos El templo perdido Porque había dos O sea, el primero Al que habíamos ido Y otro nuevo Nada más que no me acuerdo Por dónde era Pero o sea Lo vi a lo lejos Y dije Ah, luego voy Siempre se me olvidan Los rumos ¿Saben qué? Debería dejar Debería dejar puntos Donde me encuentro las cosas Para no perderlas después Mira los pajaritos Hola Bird Pajarito 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 Muere pajarito Quémate Orde Hola León Digo gato 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 Perdón Perdón Hola, ¿qué hace? ¿Muriendo o qué hace? Ay, no ataca Mira, qué malo soy Qué malo soy Qué malo soy Ajá, ¿qué me dio? Ah, ok Nos dio carne creo Algo, no sé qué No sé qué sea No, Klau Ah, Klau es como garra Ok, nos ha dado como una garra Miren, allá está el templo Que les digo El que habíamos ido primeramente El otro templo Está por No, perdonen señores Perdónenme la vida ¿Saben qué? Voy a pausar A ver, no es aquel No Bueno, antes de irme Voy a la villa rapidote Para que vean Bueno, si hay cultivos Pues los quitamos Oye, no Pero que yo recuerde Si había otro templo Y estaban, creo que Casi, casi estaba Uno al lado de otro Que yo me acuerde Si alguien vivo En nuestra vida Ay, es Pedro ¿Qué hace Pedro? Hola Ah, no Timador Timador Pedro el timador Bueno Vamos a ver No se ve allá No, es que no No, no ¿Dónde quedó? Chihuahua Aquí están los cultivos Los voy a dejar ahí Por si acaso Por si de casualidad Un día llego aquí Y me encuentro sin comida Pues ahí hay comida ¿Ok? Vamos a ver esto Ajá No, ¿saben qué señores? Si voy a hacer una pausa Porque no recuerdo Dónde estaba exactamente Ese templo Pero bueno Vamos allá pues Miren señores Miren lo que me acabo De encontrar Miren, fíjense Dónde estoy Estoy arriba de la pirámide La primera La que no La que ya La que ya exploramos Y viendo a lo lejos Viendo a lo lejos Pa Si ven eso que está allá Es un lucky block Así que Vamos allá LOL Señores LOL Miren Yendo rumbo a ese lucky block Me encuentro con otros dos Y casi juntos Ah, ya no Tres ya Ya sería demasiado Ajá Otro pedro optimador Por ahí Pues vamos a ver ¿Qué onda señores? Con estos lucky blocks ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Murió! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay no! ¡Qué! ¡Oh! ¡Oh! No seas tarado No seas tarado ¿Qué es eso? ¡Un horni! ¡Un horni! No, 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 no A ver Nos vemos cuando esté allá señores Espérenme tantito Ahora no voy a pararle Con el episodio pasado ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! Ya No, no duró mucho Bueno Vean ese mensaje Que me sale abajo Dice Sientes el aire Que corre por tus pies Eh, pues Corrí raciote No sé por qué pasó eso Pero Ha de ser por un mod Ahí está El punto de muerte ¿Y saben qué me mató? ¿Saben qué me mató? El menso gallo Otra vez Hay esas cosas Indestructibles Ahí están Ahí están El SN por favor No la riegas La espada primero Ahí está ¡Uh! Corre, corre Corre Ponte, 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 ponte Ponte ¡Oh! ¡Oh! Les digo que esas cosas Son indestructibles Chihuahua No No, 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 no Ok, rompo y me voy Rompo, ay, lo que me da más cosas es las experiencias Por lo menos recuperé la mayor parte Ay, ya, 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 corre, corre La casa por comida ha comenzado ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué es eso? Acabo de reaparecer señores Y vean lo que sale, vean lo que sale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Yo, yo, yo! ¡Me voy, yo, yo, yo! ¡Oh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cosas que vuelan, cosas que vuelan Cosas que vuelan Vamos a ver si llego al punto de muerte Corre, corre, corre Ya, 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 estoy a punto de llegar Donde morí Estoy a punto de llegar Estoy a punto de llegar, nomás que esta está campeando mis cosas Ahí está, ahí está Ahí está ¡Ay, esas cosas queman! Esas cosas queman, esas cosas queman El último Lucky Vlog, ya para acá ¿Qué? Un agujero a la lava, en serio Corre ya, no, 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 no No, 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 me voy a mi casa Me voy a mi casa Me voy a mi casa, allá me despido Porque aquí no, aquí no, aquí hay mucho Travelling Mercant fue asesinado ¡Ay, esos que son, esas cosas! ¡Otra vez no, por favor! Ya, otra vez, estoy por Como por tercera vez, estoy a punto De llegar a donde estaban mis cosas Ahora sí, señores Los Lucky Vlogs me han traicionado Por última vez Esto no se va a repetir ¡Cámara, acá! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ay, aquí traigo la espada de un Lucky! Digo, Lucky Lucky, Lucky Sword Carne podrida, aunque me dé hambre Pero, por favor Por favor, yo me voy Porque hay monstruos extraños Que tiran cosas desde el cielo Ya que amanezca por lo que más quieras A ver, déjenme organizar mi inventario rapidote Un zombineta ¡Ay, qué es esto! ¡Quimera! 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 ¡Esqueleto! ¡Esqueleto! ¡Corre, Fores! ¡No puedo correr! ¡Y morí de nuevo, Chihuahua! Me aporré un linger ¡Ah, qué la canción, mano! A ver Comida del SN Comida del SN Comida del SN Ahí está ¡Hueros! Bueno, bueno, bueno Rápido, ya me quiero despedir, Chihuahua ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, sí! ¡Ay, no! ¡Esas cosas que queman! ¡Oh! Rápido Toma y te vas Toma y te vas No te quedes a saludar a tus amigos nuevos No te quedes a saludar a tus amigos nuevos, el SN Ya sí se me olvidó algo Ya ni modo, ya valió ¡Corre, corre! ¡Oye, pero ya sé día! No entiendo ¿Por qué a poco también viven en el día? Ya Ya llegamos Ya llegamos No, no, no No voy a matar esas cosas ya ¡Un árbol! ¡Oh! ¡Ay! ¡Corre, corre! ¡Oh! ¡Ya! 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 ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Oh, ya, 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 ya! ¡Bueno! ¡Ay, vean, vean, vean! ¡Déjenme el de abajo, déjenme el de abajo! ¡Criaturas hostiles! ¡10%! ¡Uy, uy, uy! Bueno, señores, aquí voy a poner una toma, algo así ¡Uf! Antes de esto le voy a cerrar, ahí está ¡Ay! Bueno, señores Yo aquí me voy a despedir Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Dejar su like Su comentario Compartir el video con sus amigos Pues yo soy el SN Y espero que les haya gustado Todo lo que estamos haciendo en esta serie Recuerden compartirlo con sus amigos Si tienen un amigo Cuéntenle de esta serie Que se va a poner bien padre Y pues bueno Nos vemos en el otro episodio ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 Es que había uno que ¡Tío! Casi un matame mi corazón ¡Uy! Ok ¡Ule sí! Voy a quitar esta cosa De verme Gracias por ver el video.